Música Quítame la parcia, quítame el temor Yo sé que vivo en el error Suena la trompeta, si suena el tambor Ya sé con quién me voy, yeah Yo quiero hacer el pie Pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeo de lujo, si más tú eres Dame más temor, yeah Yo quiero hacer el pie Pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeo de lujo, si más tú eres Dame más temor, yeah Hoy me levanté pensando en el fuego ¿Qué va a pasar con mi alma? Voy a seguir jugando Que la cosa está seria y no puedo cogerlo con calma Me dijeron solo Cristo salva El judío que tiene la barba Ponte la fe de chaleco que el diablo no dispara balas de salva Dime quién te guarda Si tú estás pendiente a la falda Te crees que el dinero respalda No hay salvavidas si cruzas la yarda Siervo La cena es caliente y yo hiervo Despiértame Dios si me duermo Que la gente se acuerde de ti solo si están enfermo Enfermo El pecado no tiene enfermo El diablo aparece sin cuernos Pa' llevarte preso pa'l eterno Donde no existe el invierno Yo quiero hacer el bien pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujo sin más mujeres Dame más temor, yeah Yo quiero hacer el bien pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujo sin más mujeres Dame más temor, yeah Te acostumbraste a los lujos A tener placeres, al dinero y su flujo Que te digan los futuros el brujo Pero el diablo no tiene perdón y tú sí No tiene perdón y yo sí Pero que Dios me perdona si nunca yo lo conocí ¿Qué sentirán los cristianos? La gente pregunta pero prefieren sentirse villanos Querer este mundo en sus manos Jura en vano, te envidia el hermano Se daña el más sano Racismo de blancos a negros Racismo de negros hispanos Que se multiplica el temor en mi cuerpo El gozo en mi alma La palabra de Dios se volvió un anticuerpo Los amigos te sacan el cuerpo, yeah Lucifer se orgulleció porque eres belto Y por eso no ha vuelto Al cielo que tienen los buenos abiertos Yo quiero hacer el bien pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujos y más mujeres Dame más temor, yeah Estaba al hombre Morir una vez Y después de esto el juicio Hebreo 927 Gris Mali Yo sé que te vamos a tener en el equipo ganador Mayri Christian Boys La industria de los inmortales Mikey Tones Cristian La merma Descansando en el cielo Laura Gracias La industria de los inmortales En&&&& 있 End ing Mean Sie army laboratories Obama Gracias.